Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermano, ¿cuánto creen que nosotros somos de preservación del alma? No volvamos para atrás, no miremos, sigamos adelante, Señor. Amén, y si usted siente que ha fallado, acuérdese que usted siempre va a poder levantarse y el Señor lo va a estar esperando con las manos abiertas. Amén, hermano, así que sigamos acostando y vamos a pasar al hermano que trae las alabanzas. Que le diga, que vive, a su nombre, en su pueblo, en su pueblo, maduro, y su pueblo. Amén, hermano, gloria, estamos, gracias, Señor. Que hacen este ojo cada uno de nosotros un día más. Bienvenidos a todos los amigos, los hermanos de casa y los que vienen de otra congregación. Amén. Quiero ver la conversación aquí y pienso, dice, en el libro de San Luis, capítulo 18, verso 2, dice, Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Lo voy a leer en inglés. Psalm 18, 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. En esta noche, yo creo que tenemos Dios guerrero. Yo creo que tenemos Dios, maravilloso, porque merece esta alabanzas, nuestra oración de esta hora, vamos a alabanzas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a tu pueblo gracias a ti contra los negros como a los ciudades tu sol se llama pie ¿Cómo se llama? 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 Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de vocidad, fue cantando, otra vez gritando, a mi favor, asumió. Fue cantando, otra vez gritando, peña de orejo, poco amor y de su cuerpo. Con su cuerpo Venía de orejos A la mano de su Jefferson Venía a Marquereos Venía a Marquereos Venía a Marquereos Liudad de los ejércitos Venía a Marquereos Venía a Marquereos Venía a Marquereos Mi hogar de los ejércitos ¡Gloradios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero escúchame bien, de lo que te diré, de lo que Dios te prometió y yo lo veré. Hoy estoy de pie, por su amor y su poder, y en tu alma hoy te vivo, en tu alma y tu amor y la vez. Otra vez, te digo pasión otra vez, te digo pasión otra vez, te digo pasión otra vez. ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Prepitición! ¡Gracias! Hoy estoy de ti Hoy es mi amor y todo por ti Que es tu cara o que te abrigo Que es tu cariño, que es tu cariño, que es tu cariño Que es tu cariño, que es tu cariño, que es tu cariño Que es tu cariño, que es tu cariño, que es tu cariño Que es tu cariño, que es tu cariño Hoy sos de Evoa Piaz Hoy sos de Evoa Piaz Que es tu cariño, que es tu cariño, que es tu cariño Que es tu cariño, que es tu cariño Que es tu cariño, que es tu cariño, que es tu cariño 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 Yo lloré de mí, yo no caí, pero me levanté Amén, que el Señor les bendiga hermanos Vamos a tener una alabaza para el Señor, amén Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, nada de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, nada de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Bendito sea el Señor, miren que bonito lo tiene el Señor Amén Amorándole, glorificándole Amén, aleluya Que Dios es maravilloso, estimado hermano Amén Casa llena, miren Amor y a Dios Amor y a Dios Esto significa que estamos en victoria, gloria a Dios No hubo, arriba no hubo nada, gloria a Dios Porque ustedes querían venir a adorar a Dios Y aquí estamos calentitos, lo mejor Después de 2010, cuida el bueno que estáis viviendo Amén, estimados hermanos Estamos contentos y bendecidos por el Señor, gloria a Dios Yo creo que es un gozo grande que nosotros tenemos Y usted con la juventud, porque los adultos ya deben Que los jóvenes, gloria a Dios, gloria a Dios Es que es el alto motivo para mí también Así que voy a cantar una alabanza Para la gloria y honra de Cristo Jesús Doy gracias a Dios por este privilegio Gracias a los jóvenes también porque me pusieron a cantar Esta hipoteca es para los 21 Los ponen a cantar, estimados hermanos Es una buena virtud, gloria a Dios Bueno, hermanos míos, los jóvenes son las fuerzas de la iglesia No tienen razón, pues Así que voy a pedir a mi hermana A mi hermano que arranque, gloria a Dios A mi hermano que arranque, gloria a Dios A mi hermano que arranque, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Dicen, por ahí Loco me volví Que solo habló de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que ha cambiado mi vida Y mi forma de ir Dicen, por ahí Dicen, por ahí Dicen, por ahí Que loco me volví Que solo habló de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que nunca había dado mi vida Y mi forma de vivir Y mi forma de vivir Dicen, por ahí Que ya no soy el mismo Que ya no soy el mismo en tu amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un Padre de Dios, su vida en Dios, dice Por ahí, mi loco me volví, y hablo de un ser eterno, que su vida vio por mí Que despreció las cosas, que tiene gran valor, y que puesto los ojos, en el cielo y su esplendor Yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y la vida que habrá vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios El cual me amó, y se entregó, así vivo por mí Y la vida que habrá vivo, que viene por esta voz, este voto no entiende, el regalo de tu amor Cuando Cristo Jesús, volado de un mareo, sufrirá el temer, dice por ahí, mi loco me volví, mi loco me volví, mi loco me volví. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el nuevo. Cuando levanto mis manos, mi salva será. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el nuevo. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el nuevo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el nuevo. Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, corazón que me hace cantar. Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, corazón que me hace cantar. Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, corazón que me hace cantar. De que a pesar de que los años pasan, seguimos aquí adorando el nombre del Señor. De que aunque tal vez no hemos estado tan seguido, pero por la misericordia del Señor seguimos todos adorando al Señor. Dice que ninguno ha decaído, ninguno de nosotros ha decaído, como decía el versículo al principio. Sino que seguimos adelante, por la misericordia del Señor primeramente. Así que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Me alegro de verles y de saber de que la misericordia del Señor ha sido grande otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 Hace unos días estaba pensando y me encontré en un momento donde estaba leyendo la palabra del Señor y me encontré con este versículo en donde Jesús está llegando por donde Juan y Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el versículo que está en Gloria a Dios por estos hermanos que el Señor les bendiga Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Jesús Bueno gracias y Gloria a Dios porque aquí seguimos y dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1 verso 29 el pasaje está titulado el Cordero de Dios y dice el versículo 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así el hecho que hoy cada uno de nosotros estamos aquí hoy es porque se presentó el Cordero de Dios el que quitó el que quitó el pecado del mundo el que nos limpió el que nos dio vida a cada uno de nosotros esa es la razón por la cual hoy estamos aquí cuántos dan un gloria a Dios al Señor y así leendo este versículo me sentí inspirado para escribir esta alabanza pero toda la honra y toda la gloria sea para el Señor y esta alabanza es para él y aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo y quita el pecado del mundo fue aquel que murió en una cruz un Hijo perfecto de Dios y por eso Hoy cantamos que tú eres digno Tú mereces toda gloria, toda humildad 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 Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever Amen Why don't you get up? Yours is the power, yours is the power Yours is the power, yours is the glory forever Amen Yours is the kingdom, yours is the power Yours is the power, yours is the glory forever Amen Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Amen Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Amen Cantemos Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Amen Vamos cantemos Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Amen Tuyo es la gloria por siempre 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 Como es el cielo, que el cielo venga aquí Como es el cielo, que el cielo venga aquí Como es el cielo, que el cielo venga aquí Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre Amén 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 Vencerlo, que el cielo venga aquí como él. Vencerlo, que el cielo venga aquí como él. Vencerlo, que el cielo venga tuyo, es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Si así es, amén. Tuyo, es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Número, llaman, llaman, llaman. Tu eres digno Tu eres digno Tu mereces Toda la gloria Toda la gloria Y la majestad Tu mereces Toda la gloria 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 en una parte donde usted siente que ya no puede más, acuérdese que hay un Dios grande que le va a levantar sus manos abiertas, Señor el Señor siempre va a tener sus manos abiertas así que hermanos acuérdense vuelve a levantarse amén ha llegado el momento de ministrar las ofrendas y los diezmos así que no voy a pedir que se levanten un acto de agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros amén yo les quiero dar gracias por su misericordia me prendió el aire del carro no estuve sufriendo ahí en ese friazo amén le quiero pedir a los mujeres que pasen así que les quiero pedir que cerramos nuestros ojos y que le demos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho gracias Señor gracias Padre por tus bendiciones Señor gracias Señor por todo lo que tú has hecho Señor te pido Señor que tú nos sigas bendiciendo Señor prohébenos con nuestras necesidades Señor te pido Señor que bendijas a todos hermanos Señor te pido que proveas aquellos que no tienen nada Señor gracias Padre gracias Señor por todo lo que tú has dado Señor gracias en el nombre de Señor amén aleluya aleluya ¿cuánto tienes sueño? yo tampoco pues si tú no tienes sueño no yo tampoco vamos a seguir alabando a su Dios hasta ahora aleluya 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 ¡Levántate, Señor! ¡Y Jesús, enemigo! ¡Huy adelante de ti! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y Jesús, enemigo! ¡Huy adelante de ti! ¡Vamos juntos a alegrar! ¡Vamos juntos a alegrar! ¡Gracias! ¡Y Jesús, enemigo! ¡Huy adelante de ti! ¡Vamos juntos a alegrar! ¡Santarán con el griego! ¡Y Jesús, enemigo! ¡Huy adelante de ti! ¡Vamos juntos a alegrar! ¡Y Jesús, enemigo! ¡Vamos juntos a alegrar! ¡Huy adelante de ti! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Yo creo que aquí, Señor Yo creo que te sea, Señor Yo creo que hay un Dios poderoso Señor Yo creo que te lleno de mi pasajer Señor Y hacer como dichos es cada uno ¡Gracias! Señor, que nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, Señor. Yo creo que nos va a renovar a cada uno de nosotros, Señor. Yo creo que esta noche, en esta vigilia, algo de que dentro pasó. Y yo quiero levantar aquí mis manos. Mi orgulloso Jesús, milagroso Señor. Y llenes del lugar de tu presencia. Señor, que nos va a ver cada vez que estamos aquí en mi Jesús Jesús que no me hará sentir en mi pero en mi Jesús 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 que no me hará sentir en mi Señor en mi en mi en mi y recibe toda la gloria que Himself libre y recibe en hermos en mi Dios, Dios, hijo de Dios, y yo quiero levantar a ti mis manos. Dios, Dios, Jesús, milagroso, Señor, y llenos del lugar de tu presencia. Dios, Dios, Jesús, milagroso, Señor, y llenos del lugar de tu presencia. Dios, Dios, Jesús, milagroso, Señor, y llenos del lugar de tu presencia. ¡Oh, precioso! 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 ¡Oh, hijo de Dios! ¡Oh, precioso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Señor esta mañana! ¡Aleluya! ¡Él está aquí con vosotros! ¡Su presencia real! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él está aquí en medio nuestro! ¡Aleluya! ¡Para bendecir nuestras vidas! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Cuándo le pueden dar un aplauso fuerte al Señor esta mañana? ¡Aleluya! ¡Qué bendición hermanos! ¡Aleluya! ¡Qué bendición hermanos! ¡Qué bendición hermanos! ¡Estamos contentos esta mañana! ¡Cuántos están alegres hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estos jóvenes hermanos han rompido récord esta mañana! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Miren! ¡Miren que bendición ven de sacar manos a la mayoría! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga la juventud! ¡Gloria al Señor! ¡Cuántos pueden dar un aplauso al Señor como jóvenes hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! hay jóvenes que aman a Dios, amén, todavía hay una juventud que ama al Señor, si busca la perfección no la va a encontrar, ni en nosotros volvemos, amén, porque todos estamos llenos de defectos, de errores, amén, gloria al Señor, pero Dios hermanos, Él perfeccionará su obra, salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, gloria al Señor, cuando lo creen hermanos, cuando nosotros dejemos de estar viendo al hermano, gloria al Señor y digamos al Señor que obra en nosotros, las cosas van a ser diferentes, y cuando usted ve que en un hermano, en un joven, no está haciendo las cosas bien, oren por Él, amén, oremos por Él, amén, para que el Señor lo levante, que el Señor, gloria al Señor, le dé fuerza para seguir adelante, esto no es fácil hermanos, el Evangelio no es fácil, amén.